Hace más de un año, el gobernador del estado le pidió a un grupo de académicos que hicieran un estudio sobre el consumo y la demanda de las drogas en Jalisco. El grupo de expertos encabezados por el escritor Héctor Aguilar Camín presentó este miércoles el libro Informe Jalisco Más Allá de la Guerra de las Drogas, donde concluyen la necesidad de discutir la legalización de las drogas. Hay que abrirse al debate de la legalización, no porque podamos hacer la legalización de las drogas, ni porque deba hacerse una legalización completa de las drogas, sino porque solo en ese debate podemos empezar a pensar con mayor claridad y precisión de qué se trata el daño del que estamos hablando que producen las drogas. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias!